Que haya mucha más gente, que el chat vaya mucho más loco Pues... ¡Oh! 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 ¡Estoy dentro! ¡Ujú! ¡Toma ya! Bueno, en el momento A ver, a las 2 horas y 55 minutos De estar intentando entrar Estoy dentro ¡Gente que estoy en las dungeons por primera vez! ¡Olé! ¡Gigi! ¡Yujú! Vamos a ver, ¿qué me han dado? Me han dado protector, eso no quiero, eso es caca ¡Caca! ¡Caca! Vamos a ver dónde está la tienda ¡Niño! Bajad de la escalera Eso vais a caer A ver, ¿dónde compro ya aquí las cosas? Aquí, no, este es Gatekeeper Vale Ah, y los NPC aquí que están un poco... Está Ofelia, que es la tienda ¡Uy! Espérate, que he saltado Y vuelvo a saltar Espera Ah, yes Venga, Ofelia, dame cositas Ofelia, ¿qué es esto? Giant pile of cash Vale, dame dinericos ¿Y esto qué es? Una pila enorme de dinero ¿Y cómo lo cobro yo? ¿Cómo? Bueno Vale, ahora se lo vendo Y ya tengo dinero Ok Tengo 65.000 millones Perfecto Vale Call Ecilio Voy, 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 voy Voy, voy Espera, espera, espera Ahora mismo, seguro que no ha terminado todavía La esa Pero voy a llamarlo Espera un momento Que me pongo nervioso Me pongo nervoso Espérate, a ver si ahora Al abrir el Discord Se me desconecta esto Flechas ¿Qué más? Pociones de Dungeon 3 Luego Super Cleaver no Aspect of the End Aspect of the Dragons Una Aspect of the Dragons Y una Reaper Para la saca ¿Qué arco? Runans ¿Qué más hay por aquí? Dark Goggles Bueno, las pillo Para ver qué es esto Mender Helmet Chessplate de piedra Dungeon Orb Vale, esto hace falta Una piedra que se adapta A la clase que tú tienes O aquí está Dragonwise No sé qué Hardened Vale, aquí están todas las armaduras La Perfect Mira La Frozen Blaze La Tuxedo Tarántula Inestable Revenant No sé qué Y qué más Wand of Restoration Me pillo una Wand of Restoration O un Overflush Claro, y ahora mismo estoy Aquí O sea Como si sueltas a MacGyver En una Ferretería O sea Loco Vamos a ver Que no se me abre Que no se me abre Ahora el El Discord ¿Os lo podéis creer? Que no me conecta Una Aspect of the Jerry Básica Ya que le quite Todas las protecciones Esto sí Total Bueno ¿Qué ha pasado? Porque me han desaparecido Ah, perdón He vendido una Reaper Me he vendido una Reaper Por accidente ¿Os lo podéis creer? Vale ¿Qué es esto? Dark Googles Todas estas habilidades Hacen un 50% más A los monstruos ¿Qué armadura me pillo? Gente As Barra H Hayabarmen No Me he intentado decirle Que buena parte Tengo ahí Chicos Que no me abre Discord Así tal cual Espérate Voy a abrirlo en navegador A ver ¿Quién hay por aquí? Está Hayabarmen Hypixel Torwolf Zap HF Y el resto Somos ya gente Mindundis Voy a saludar en español Hombre Representación hispana En el lobby De la dungeon Hola No pongo saludos En los dos idiomas Hola Y hi Venga Armadura Me pillo una armadura La gente que estoy sin armadura Como ya Tengo puesta ahora mismo Una armadura Protector Y me voy a poner otra Que va a ser La superior La superior y ya está Me quito la protector Me pongo la superior Y ya está Tengo ender chest aquí Si Vale Pues en el ender chest Me guardaré cosas Que no quiera que me estorben Vale El super boom Creo que es necesario El radian power Pero ahora Ahí para dentro Joe Por un millón de monedas Que espada Se puede conseguir Ahora mismo Ahora mismo Estoy fuera de mi Actualmente en el juego No encuentro Ningún MVP Plus plus Claro Están todos en las dañas A ver Este Este Discord si me abre El de navegador Ya ves tú A ver por qué A ver que me da lagazo esto Hola Ah no Está llamando Está llamando Bueno Dungeon orb Que era esto El Mender helmet Digamos Cualquier curación En otros players Es doblada Mientras está En las dungeon Daos cuenta Una cosa Una cosa Que podemos sacar Ya en claro De muchos itens Que hay por aquí Específicos De las dungeon Te dicen Bueno Este no Pero este While in dungeon Es decir Tienen habilidades Mientras que estás En las dungeon Cuando no estás En las dungeon Pues obviamente Estas cosas Muchas de estas cosas No van a valer Para nada Aquí podéis ver Además que la rareza O sea Las cosas tienen rareza Pero Luego hay cositas Que tienen rareza De dungeon Es decir Parece ser Que va a haber Ítem Para las dungeon Y no van a servir Fuera Es posible ¿Vale? Es posible Dice el primer youtuber Hispano En las alfas De las dungeon ¿En serio? Bueno El primer Ha sido Silvio Pero bueno Activo De De streamear De streamear Minecraft Puede ser que sí Me llena De orgullo y satisfacción Vamos a ver cositas Venga Vamos a ver cositas Estoy aquí No me gusta ¿Ya estás? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Te habéis dejado atrás? Sí Estoy dentro O sea Estoy dentro Entonces Me estaba haciendo un café Ah Te estaba haciendo un cafelito Venga Pues Nada Estaba por aquí Revisando cosas Porque Parece ser que Bueno Hay ítems Que van a ser Como muy específicos Para las dungeon Es decir Son muy chetos Pero fuera de aquí No valen Este ítem Puede ser reforjado Perfect 50.000 de 50.000 Ostras ¿Qué es esto tío? Bueno Yo voy a irme pillando Los ítems raros Para ahora Una vez que esté dentro Poderlos probar A ver Habría que guardarlo En la mochila ¿No? ¿En el Ender Chess? Ah Lo puedes De verdad También Claro Pero Te puedes pillar Una mochila De estas grandes O sea Tienes mochilas grandes Pero Ah sí También hay Hay mochilas Hay mochilas Cierto Como estemos dentro De la dungeon Sí Usamos la mochila Con todas las cosas Sí 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 A ver Entonces He entrado Al escape Lo normal Espérate Bueno Bueno Me he pillado También una Perfect Capa 12 Vale Perfecto Aquí estoy A ver Partí No Espera Te traigo yo Aquí Ahí está Me confundí Tranqui Tranqui Yo tengo La parte Se vio Todo esto En sí Se vio En el chasis Es que no veo Tengo una lámpara Adelante Y ya estás aquí Mira Estamos Que estamos Con los jefes Absolutos Hayabarmen Y Haypixel ¿Dónde está el señor Haypixel? Vamos a verlo Que me hace ilusión Verá ¿Dónde está el señor Haypixel? Ah está aquí Se va corriendo La gente Se está tomando fotos con él Y está el pobre ya Está Agobiado Está agobiado Pero vamos a hacer una foto Con Haypixel Hola Haypixel ¿Dónde vas? Oye Tiene lag Haypixel ¿Ya es posible? Tiene lag el señor Haypixel A verlo ¿Dónde está? Cilio ¿Me has visto? Aquí te veo Susu También me sacó la foto De Haypixel Ah ¿Te la has sacado? No me lo he Eh Lucas dice El colmo El colmo De que O sea Es tremendo Es tremendo Estamos en el En el lobby Clave Entonces Cilio ¿Qué hacemos Para montar una party? Yo le hablo a esta gente ¿Quiere que Habla? A ver Verás mi inglés Este es inglés manchego Es un poco ¿Sabes? Un acento específico Please Verás Ahora Ahora El propio Haypixel Me banea Desde Peor si hablo Eso Sí A ver Tú llamas más la atención Con el colorín Noja dice Métete Pedri Voy Ya mismo vamos No pero ¿Habéis visto? El señor Haypixel Estaba lagreado En Haypixel Es tremendo Y si no Hacemos una cosa En Cilio O sea A cada planta Tú vas a salir aquí fuera Podemos hacer la planta Uno Solico Mira Aquí hay una persona Que me ha invitado Mejor Mejor Así lo probamos bien Porque a ver si Entra uno Que sabe Y empieza a hacer Todas las cosas Tú yo no sé nada Yo no he visto Ni un vídeo Te lo juro No sé nada Nada O sea ¿Pero qué dices? ¿Que lo probemos Los dos solos? Sí 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 Primero Aunque da igual Si morimos Da igual Espera Espera Y te mando otra vez La parte Aunque había invitado A un muchacho Y ahora habrá dicho ¿Qué pasa? Vale Pobrecito Venga Vamos tú y yo Ahí a pecho descubierto O sea A ver qué nos encontramos Esto sí que es Reacción En directo Espera A ver si tiene Espera Un minuto Oye ¿Te has pillado Un Overflux Power Orb? Sí Sí Vale ¿Qué más? Uh Espérate Que me he guardado La Dicen Dicen por ahí Intentarlo solo Sí chicos Vamos a ir para adentro Vamos para adentro Vamos 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 Vamos